Música Ritchi, tendrías que dejar de fumar, eso o hacer testamento Me burches, pavo, ya sé que fumar mata, no soy tonto, pues es que me doy glamour Pues tío, no sé cómo no se te quitan ganas de fumar viéndolas Imágenes que salen en los paquetes tan chungas, tío Los concursantes de Operación Triunfo 1, pues si fue la mejor edición, tío, mira Rosa de España, Tengui, ya solo me faltí Gisela y Nain Thomas Te cambio tu Rosa de España por mi Rosa Flaca Oye Ritchi, la tía que llegó en la que estabas, ¿qué tal? Mal tío, al final la dejamos ¿Y eso? No, pues que estábamos durmiendo, tío, y la escuché Oh sí, Mitchell, no, por el culo no Oh sí, Mitchell, oh sí ¿Y quién coño es Mitchell? Mitchell, el perro de sus padres Pues tiene su morbo, eh Y ahí fue cuando la dejaste ¿Dejarla yo? Pues si me dejó ella, por el perro Mira, si ésta se casaron, mira Uff, qué duro, tío Mira, 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 y aquí el Punta Cana Aquí en Salou, porque había crisis Aquí, felices Ánimo, tío ¿Cómo echo de menos a ese perro, tío? El psiquiatra me dice que no es sentido del árbitro lo que tengo Que es intuición femenina Hostia, para, para, para Ese no es el coche de... Manolo, oye, mira, que hemos encontrado tu carro Que lo tiene el Riu El de Street Fighter, sí Que eso es la pantalla bonus Sí, 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 sí Oye, pero date vida porque... O sea... Date vida, tío, ¿vale? Venga Oye, Manolo, a ver si te hace WhatsApp, tío Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía Pues déjalo Aplástate aquí Pichingo 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 Pau, ya sé que fumar mata Si te lo hago por primera de LAMOR 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 Y también el amo 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 ¿Qué, Jimo? ¿Cómo ha ido la entrevista? Mal, tío, he hecho la mierda Resulta que la entrevista era de comercial Y me han hecho ir a un banco con una pistola Y me han dicho ¡Que grite! ¡Dame la puta contraseña! ¡Dame la puta contraseña del wifi! Me ha venido guarda Me ha pegado dos tiros en el pecho ¿Qué dices, Pau? ¿No te ha matado? Richi, hace años que estoy muerto Pronto, Jimo, tío Siempre con tus mierdas Richi, ¿con quién coño hablas? Con Jimo Richi, Jimo desapareció ¿No te acuerdas? Javi, ¿con quién pollas hablas? ¿Con Richi? ¿Por qué? ¿Que también está muerto o qué? No, somos nosotros los que estamos muertos Sí, tío, ¿no te acuerdas aquella vez Que empezamos a hacer unos sándwiches de nocilla Quisimos ahí lamer el cuchillo con la lengua Pues nos la rebanamos y murimos desangrados Pero... ¿Por qué dices nocilla? Si nosotros comíamos... ¿Nutella?